En 1806, allá por el mes de enero En la llanura de Chambén, cayó Chitiano Armentero Así fue Así, 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 así El pueblo se reunió a ver, cuando presto regresaba Escortado por la zoropa, cargamos flores mandaba La gente al verlo rendido, se reía y burlaba Y Armentero en silencio, solo miraba y callaba Los hombres del bandolero, al rescate se lanzaron Por Calidonia pasaron, temprano debajaba El Iester y Paco Agome, desfilaban en Pancuardia Medero, Úlvaro al Centro y Pacundo en la Resaguardia La tropa la fue sorpresa, haga los besos caballos La banda dormida y defensa, los españoles confiados Cuando empezó el tiroteno, quedó el mentero salvado A ti no cuentan los viejos, a ti te jugó Chibriano Y dicen que andan buscando, a los que de él se dieron En el me llegó esta gente, mi hermano estar yo no quiero Y tiembla la tierra, se escapó al mentero Por los langos de veragua, me dicen que lo vieron El sol escondió su rayo, por temor al bandolero Y tiembla la tierra, se escapó al mentero 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 Lleva Silo Suárez Música Tienda la tierra, se escapó al mentero Por los lagos de Veracuá, me dicen que lo vieron El sol escondió su rayo, por temor al bandolero Y tienda la tierra, se escapó al mentero Las ventanas están cerradas, no se abren ni por dinero Todas las puertas trancadas, hay con la llave del miedo Y miembla la tierra, se escapó al mentero Que rico, ¿verdad? Muchísimas gracias, 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 muy amable Chévere Este próximo numerito que vamos a hacer lo hicimos en el 1979 Y tuve el honor de grabar junto a otro compañero El gran amigo y hermano Willy Colón Hicimos un disco doble energía Hicimos una gran amistad Y desde ese día pues Somos sólidos en lo que estamos haciendo Dice